Toma, hasta el cadacón Ay mamá, es un pelotudo, un ridículo y está re cagado de hambre encima A ver, ¿qué estás buscando? ¿Tengo que buscar un auto? Sí, sí, es un auto Siempre me dijiste que era de garba, ¿eh? Esa bolada, como vos, papá Bueno, ya está, sí, me caso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Besitos donde quieras Sí, sí, en la colita Sí, sí, sí Oh, qué esponja, oye, sí, montaje Esa sí, no, no No, no, no Disfraction Disfraction ¡Gracias! 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 ¡Chiquirina! Cuando me vas a mi mamita vamos a D&TB y que me conecte el HD y que me baje a cenar directo a llegar al taxi Lo de los dos no se completaba nunca. Ahora me enamoré de palitos. ¿Cómo te vas a enamorar? De palitos es un pelotudo. Es chef. Dejate de joder. Dejate de joder. Es chef el pibre. El orco estaba. El orco se rompí yo para tener como una reina esta burra de humana. Como una reina la tenía. Como una reina. Decís como una reina. Y así se da hijo de puta. ¿Soy una sorda? Borra las pelotas. Escuchame una cosa. Así que usted que estoy a ver milita. Llega cinco años. Pues eso no se nota. El orco de Juan. 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 Hola hermosa. Bonita. ¿Cómo andas? Estoy solo unos días en casa. Vámonos a la mierda. Vos y yo? Si Hay copas Te puedo creer que hay pocos valores que te enseñaron tus padres, querida, eh Por dos números que están pagando Estos dos son unos falsos Unos falsos Unas basuras No se merecen tenerlas ahí sentadas Ahora voy a tirar la bomba hacha acá ¿Qué bomba hacha? No, bomba hacha no, pero tuve Bomba hacha Ahora vas a ver Escuchá, eh Esta turra y yo somos amantes hace 3 años Ah, no, si yo soy un pelotun Te llamo para avisarte que me voy a Uruguay y vos en 10 minutos te conseguís un chongo Están no sé cuánto, dos horas y no jodan a nadie Es un ratito, une a nadie ¡Se van de mi casa! ¡Ya! ¡Ay, qué mala onda! ¡Ay, qué mala onda! ¡Mesa! Yo me voy a encantar el día y se acaba ¡Es tan tonto que la mato! ¡La mato! ¡Casi puta!! ¡Me voy a matar! ¡Mamá! ¡Perdón, perdón! ¡Te estoy hablando, carajo! ¡Decimos con mi computadora! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Que me dio la creste, madre! ¡Qué poco espíritu naviderio! ¡Pinch! Esto me lo llevo. No, no, porque acá es donde yo me sentaba todas las tardes a jugar videojuegos. ¡Ah, sí! Tiene la marca de las bolas y tu culo acá. ¡Así es la vida, viejo! ¡Viejo a las pelotas! ¿Tiene la expedida de solteros? Se hacía la garta con el parricero. ¿Me das un chori? ¿Me das un chori? Cuando vuelvo, ¿sabes qué? ¿Me encuentro con ella con el chori del parricero en la mano? ¿Vos te pareces? ¡No, no! ¡Eso es mentira! Porque encima era un chorizo bombón. Todo desabrido, asqueroso, frío. ¡Ah, yo vi! ¡Ago que se movía! ¡Ago que se movía! ¡Ago que se movía! ¡Ago que se movía! ¡Aquí la! ¡Aquí la! ¡Ay, pará! ¿Qué haces? Sí, yo soy presión de amantería química. Fuimos a la agencia, apostamos al 38. Pero yo por mi parte fui a apostar al 36. ¿Y cuál salió? El 36. Bueno, vale. Vos no sos chiquito. No, ¿cómo le va? Mucho... ¿Cablo García Moreno? ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Mi corazón! ¡Yo se sacaba más! ¡Estoy en parás! ¡No! ¡Cállate! 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 ¡Unala! Mi amor... Nozita! ¡Ay, mi amor! ¡Te puede ser. ¡Qué pasada! ¡Es muy asignante, amor! ¡Ay, un 6 acae! ¡Más! ¡Tiene el mismo pracho que va a... ¡Ehhh! ¡Comele a la 6 acae de fe! Sos tan pelotudo que no sabés lo que significan. ¿Cómo pude haber estado con vos? Imagínate, a nosotros nos cayó como un monte de agua fría. ¿Y a mí? ¿Cómo me cayó? Resulta que me voy a dormir esa noche y al otro día cuando me despierto me encuentro con todo esto. Ahora me haces encarar en la ronda. ¡Capacidad de mierda que tenés en feo en la ronda! ¡Vamos! ¡Fuega! ¡Madre! ¡We are the champions! ¡Ah! ¡Qué suerte, Kiko! ¡Que me repite! ¡Sí, mamá! ¡Qué gracia, Kiki! ¿No hubiese dicho que iban a ser fiscales que hay un jamón del campo? ¡Ah! ¿Puedes hacer jamón del campo? Sí. ¡Ay! Mirá, ayer te hubiese hecho milanesita de mediodía, un cafecito a la mañana. ¿Ves a soñar eso sobre los piobos que te decían? ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Datimos Isabel! ¡Qué pena! Te voy a guardar porque me vas a explotar de tu traición. ¡No se enoje tanto, papá! ¡A ver si le da algo! ¿Qué me puede dar? ¿Un marzo masivo me puede dar? ¡Un marzo masivo! ¡Eso me puede dar! ¿Cuál es 10? ¿10 de diciembre? ¿10, mi amor? ¿10? ¿No te dice nada el 10? ¡No! ¡Qué maradona! ¡No! ¡10 de diciembre! ¡De hace 10 años! ¿No te dice nada? ¡10! ¡No, Messi tampoco! ¡Francisa! ¡Me cago de vuelta! ¡Jajaja! ¿Y si se vuelve a presentar de nuevo, qué le digo? ¡Que nos mudamos de bat Andrés! ¡Nos fuimos de vacaciones amigotenses! ¡Que nos fuimos a la mierda! ¡NE2 ¿Está seguro? ¡Sí! ¡DE MISMO MOMENTO!! ¡ME SECUESTA! ¡C boss le dice al señor a la fórmula! La fórmula, yo digo, ¿qué fórmula? Miren, mata, mueve esta boca, no se ha... Y los chicos están diciendo, la fórmula, la fórmula, la fórmula, la fórmula. Abrime las ventanas, mirá, no sentís acá, entre el olor a pedo que hay del perro y de tu cuñado un día le va a explotar el departamento por acumulación de gastos. ¿Qué decís vos que sigo enamorada de vos y que apenas se te paraba, querido? ¿Me venía a decir que yo estoy enamorada de vos? ¡Chiquitita pero juguetona! En realidad yo vivo con mi hija. ¿Dónde estaba esto para los hongos? Por favor, dame una semana. ¿Sos un chichito? ¡Mari, que nada! 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 ¿Vas a poner con el heladero y su cucurucho? ¡Para, no! ¡Para, no! ¡No, yo tengo el cucurucho más claro! ¡Oh! ¡Para, para! ¡Paso de los todos corta con tanta dulzura! ¡Mari, que nada, deja de hacer tantos chistes, pelotudos! ¿Por qué te acompañó al arco? ¡¿Por qué te...? ¡¿Quién hizo la cola?! ¡Porque es la única cola que puedo hacer con vos en la de Iván! Rubia... Parece la mujer de Maradona. ¡¿Quién es esa?! ¡El hija, quien es como cuatro o cinco! ¿Cómo me veo? ¿Me ves de bien? Se me han tardado mucho las peladas Nosotros no podemos cambiar la fecha Porque tenemos contratados como espectáculo Como el número vivo al mago sin dientes Mira, a mí me encanta ¿Sabés que lo patrocinan a la Kine? Tengo la primera filmada con Max Saber ¿Me está Alex Saber? Sí, seguro Hasta él estaba pegochulando en casa Y me salvas bien dichas ¿Quién? ¿Richard? ¿Qué es? Papá, fuimos a la mejor vinoteca internacional Y compramos Papá dijo, no reparamos el gasto Viene nuestra futura nuera Vamos a comprar el mejor de los vinos ¿Qué queda con nosotros? Como no, en estas situaciones la familia tiene que estar un día más que nunca Música O sea, hoy la pongo O sea, el chinchinote doce, trásticos Música Hoy la pak No, no, calditos. Bueno, entonces seguimos con lo de nosotros, bueno. ¡Gabito! ¡Calditos! ¡Sujo! ¡Calditos! Yo escucho el caldito, no sé. No sé, yo escucho el gabito. ¡Gabriel! Dicen Gabriel, nene, seré sorda pero no pelotuda. No, pero no. A ver. ¡Ay, hola! ¿Qué es esto? ¡Ay, buenas a mis suegris! ¡Hola! ¡Mua, Ashi! ¡Mua! ¡Ay, Ashi, que tira así como yo! ¡Una selfie, suegre! ¡Una selfie! ¡Por favor! ¡Una selfie! ¡Para Instagram y todas las cosas, chicos! ¿Viste los ardosados así de anchos, así de largo? Y así de largo, sí. ¿Sabéis dónde te pueden meter? ¡Ney culo! Y las empanaditas de copechín con escabadientes y todo en la conchuga de su mujer en la empanada. Me voy a ir a una vequía con seis palestinos. ¡Seis! De los cuales cinco tienen sida. Y la onda es adivinar quién está sano. ¿Sabés cómo me decía? ¿Cómo? La pantera. Y yo le decía... ¡Chiribin, chiribin, 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 chiribin! ¡Fuera! ¿Compré este vino en lo del chino? Me dijo que era buenísimo, que era de la última cepa de un barril de madera, no sé qué. Lo pagué 40 pesos. Resulta que voy a costo y lo apuesto a 35. ¿Quién dijo que el chino era barato? No, doña Ema, la vecina de la vuelta. ¡La burbuja! ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto tiempo tuve? Más o menos como 20 minutos. ¡Ah, nena, 10 minutos! ¡5 minutos, 5 minutos! ¡10 minutos! ¡Muchas gracias!